Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal o sencillamente a mi manera. Muchas gracias por estar aquí. Hoy os traigo un vídeo muy rápido, un tip, de, bueno, para las personas que no lo sepáis, evidentemente, pues cómo colgar los pañuelos, la bufanda, las pasminas, y que ocupe prácticamente el lugar de una percha y nada más. Mirad, perdonad, pero bueno, ahora mismo tengo que estar grabando con la mano y entonces no lo puedo enseñar bien. Pero bueno, esta es una percha, mirad, y aquí tengo puestas unas anillas de estas de, bueno, que se utilizan para las cortinas de los baños, ¿veis? De este tipo. Las hay de colores, podéis poner el color que queráis, y también está esta otra, mirad, que es más gruesa, más grande, y aquí en esta, es más grande, y además es más fuerte, más consistente, también podéis poner bufandas, si queréis. Yo tengo ahora mismo aquí puestos unos 11 pañuelos, caben perfectamente dos o tres más, también depende del grosor que sea el pañuelo, pero ya os digo, poniéndole una percha así de madera, los pañuelos no se os van a mover para nada. Si, por ejemplo, que a mí me ha pasado, tenéis una anilla, por ejemplo, esta anilla, ¿veis? que está muy cerrada, pero hay anillas que están un poquito más abiertas. Bueno, pues si no encontráis de estas así cerradas, y tienen que ser abiertas, por ejemplo, pues como estas que yo he puesto aquí, mirad, son más abiertas, no importa, no pasa nada, tampoco se salen, a mí al menos no se me salen, pero si queréis un truco, aquí tengo una que también estaba abierta, pero digo, bueno, voy a mirar esta. Esta lo que hice es que le puse en las puntas un poquito de silicona transparente, ¿veis? Y entonces de esa manera ya se cierra un poquito más, mirad. Pero aún así, ya os digo que no se caen, ¿eh? Con seguridad que no se caen. Bueno, pues este es un truco que yo ya hace muchos años que lo hago y que lo vengo haciendo, y la verdad es que me va muy bien, y solamente ocupa, bueno, pues el espacio de la percha y nada más. Espero que os haya sido de alguna utilidad este tip, este truco, entre comillas, y nada, os espero en el próximo vídeo. Muchas gracias amigos por estar ahí.